de parte de los representantes de la empresa Proíme en dar solución no a un pliego, sino a la resolución 324-95 que establece claramente los salarios para las tres categorías no nos olvidemos que a lo largo y ancho de nuestra patria y históricamente en construcción civil existen tres categorías operario, oficial y peón no existe otra categoría de igual manera, compañeros el día de ayer, tomando conocimiento a través del secretario general de la situación a la que se había tenido en el municipio con presencia del representante de la empresa hemos coordinado con la federación concretamente con el compañero Mario Guamán y el compañero Vera con la finalidad de tomar acciones coordinadas reitero acá nuevamente la intención de la federación y de los trabajadores no es ocasionar problemas algunos todo lo contrario si aquí se estuviese cumpliendo con lo que establece las normas legales del régimen de construcción civil no vamos a estar locos para estar paralizando la obra y pienso que todos los trabajadores estarían laborando y la empresa cumpliendo con su cronograma de obra y tampoco tendríamos por qué estar de repente creando algún tipo de problema a los moradores de este sector que una vez más les pedimos nos sepan comprender y nos sepan disculpar porque los trabajadores no tenemos otra alternativa desgraciadamente para hacer valer nuestros derechos es por ello que el día de ayer hemos coordinado como reitero con los compañeros de la federación para hacer una acción conjunta con los compañeros del sindicato de Lima se va a hacer una movilización para ir a las oficinas de la PRONAC para que también el dueño de la obra tome conocimiento allá y presione y sepa lo que viene sucediendo acá y también de la misma manera se va a ir otro contingente a las oficinas principales de la empresa